Un hombre armado con un cuchillo fue arrestado frente a la mansión de Ariana Grande. Según el portal TMZ, en medio de la noche del viernes pasado, un sujeto de 23 años llamado Aaron Brown apareció frente a la casa de Ariana localizada en Hollywood Hills. El tipo exigía ver a Ariana pero obviamente los agentes de seguridad le ordenaron alejarse de la propiedad. La publicación informó que en eso Aaron blandió un cuchillo. Los miembros de seguridad rápidamente llamaron a la policía de Los Ángeles quienes no tardaron en llegar para arrestarlo. No se sabe a ciencia cierta si Ariana se encontraba dentro de su vivienda. Lo que sí se reportó es que Ari ya solicitó una orden de alejamiento temporal en contra de este individuo siquiera hasta que comparezca ante un juez tras haber sido acusado de un delito grave por blandir un arma. Recordemos que esta no es la primera vez que un fan obsesionado trata de invadir la privacidad de Ariana. El mayo pasado se les otorgó una orden de alejamiento de 5 años tanto a Ari como a su mamá Joan en contra de un acosador llamado Fidel Enríquez. La policía lo capturó luego de que burlara a su equipo de seguridad para dejarle una nota de amor en su puerta. Como saben Ariana optó por no ir a los MTV VMAs de este año ni tampoco a la Met Gala lo más probable porque se está enfocando en su nuevo proyecto como coach en el programa The Voice el cual es grabado en Los Ángeles. Pero bueno chicos ahora les ya el turno a ustedes de comentar, ¿creen que la policía debería ser más severos con las personas que cometen estos delitos? Y bueno chicos esto ha sido todo de mi parte, comenten aquí debajo y después hagan clic por acá para ver más videos.